Este es un flash informativo del reportero. Bueno, en esta tarde estamos recorriendo las calles de Sogamoso con la gestora social que está realizando un gesto de amor, de amabilidad con todos los niños, con toda la niñez sogamoseña, dando unos pequeños detalles que ella ha querido compartir con todos estos niños, así que vamos a ver las caras de felicidad, de alegría de estos pequeños al recibir estos hermosos detalles. Bueno, nos encontramos acá con un pequeño que al ver la cara de felicidad nos dejó aquí a todos aterrados. Regálanos tu nombre. Nicolás Eduardo Machego Blanco. Bueno, Nicolás, cuéntanos, ¿qué fue lo que te regaló la gestora social el día de hoy? Un ajedrez. ¿Y si sabes jugar ajedrez? Sí, señor. ¿Y te gustó el regalo? Sí, señor. Bueno, ¿qué le quieres decir a la gestora social por esos detalles que les ha traído a todos los niños hoy acá de Prado Norte? Que muchas gracias por traernos estos regales tan lindos. Bueno, y lo teníamos, esa cara de felicidad de estos pequeños al recibir esos pequeños detalles que llenan el corazón. Bueno, y nos encontramos en este momento con la gestora social de la ciudad de Sogamoso, que le ha traído alegría, felicidad a todos estos pequeños de Prado Norte. Le damos una cordial bienvenida a Magazine del Oriente y nos va a contar cómo ha sido esa felicidad al ver los rostros de estos pequeños. No, pues igual de todas maneras, esos rostros que reflejan muchísima alegría, es donde se les ve la satisfacción en darles un regalito, algo bien bonito para esta Navidad. Bueno, cuéntele a toda esa ciudadanía una pregunta que anda rondando por ahí. ¿Cuál fue ese detalle de pronto de pequeñita que siempre esperaste de parte del Niño Dios? No, pues así como regalos de chiquita, como faltaron como muchos. Nosotros pues igual allá en la casa, pues digamos que eran como muy poco el detalle, era más como la unión familiar, de compartir esos momentos en familia, que es en sí, lo que es Navidad de Año Nuevo. Eso era como el regalo más grande que a nosotros nos daban en la casa. Bueno, contémosle a todos nuestros televidentes, ¿cuáles van a ser esos barrios que estaremos recorriendo, llevándole felicidad y alegría a los niños? Bueno, el día de hoy estuvimos en Ciatame, sector La Playita. Estamos en este momento acá en Prado Norte, nos dirigimos a San Antonio, que es sector Azodea. Luego nos vamos para Ciatame, sector Alcaparral. Más tardecito vamos a estar en Sugamuxi y por último en el Rincón del Cacique. En cualquier momento, estaremos de nuevo con otro flash informativo del reportero.